He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas de todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón En palabras simples y comunes Yo te extraño o no En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz Viviré el espacio donde mi alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que yo te perdieras con todo el teatro Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que viví ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor esté diciendo Lo dejo abierto Mil y una historias me inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer En ti es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mí Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que te pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que abre en el fondo De mi corazón Y tú te vas 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 Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 amor Y no me queda nada Ya la vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acordándome De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo Y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el huevo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro Y la libertad te juro Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracias Siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Lala La, 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 la Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Salto las cosas buenas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna, que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna, que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba, dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando quiera yo salir a buscar, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Cuando estoy contigo crece mi esperanza, has alimentado el amor de mi alma. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento, que será de mí si no te tengo, si no estás conmigo. Se me escapa el aire, corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay cuánto te amo, si no estás conmigo, pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba, eres mi rayo de luz a cada mañana. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento, que será de mí si no te tengo, si no estás conmigo. Se me escapa el aire, corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay cuánto te amo, si no es a tu lado, pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Si no estás conmigo, me quedo vacío, no hay nada que cambiar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Tiempo de vals, crecer el tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar, la pasión que prefieres y hacerla girar. Y elevarse a violentar, como un huracán, es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de vals, una historia de amor, es tiempo y es en fin, y tiempo para ti. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Y no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que yo te perdieras con todo el pelo Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento Que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en el corazón No tengas miedos ni dudas 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 Que si amores debes estar Que si amores debes estar Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hacer Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hacer Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer ¿Cuánta falta me hacer? ¿Cuánta falta me hacer? ¿Cuánta falta me hacer? Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora Tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas? Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora Y ahora Tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas, amor Y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida De lunes a domingo Voy desesperado Mi corazón prendido Allí en el calendario Buscándote y buscando Como un mercenario Tú dime dónde estás Que yo no te he encontrado Y las manecillas Giran yo Y al contrario Poniéndome la vida A sordos y a tragos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me muevo la vida Me muevo la vida Por ti Y te cuentan que ya me vieron Un solitario Un callejón Que ya no duermo Y desvarío Que el humor Ya me cambió Y tú ¿Por dónde estás? Que mi presión Ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me muevo la vida Por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me muevo la vida Por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me muevo la vida Por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero 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 Me muevo la vida Por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me muevo la vida Por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me muevo la vida Por ti Si hay que ser torero Torero Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracia Siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la Recuerda donde vienes Y que bien te sentirás Siempre que llueves Campa son consejos de mamá Y con la bendición De tus ancestros llegarás Tambor Tambor Tambor, tambor, tambor Tambor, tambor Que llama tambor Tambor, tambor Tambor, tambor De mi madre tierra Tambor, tambor Tambor Que llama tambor Tambor, tambor Tambor De mi madre tierra Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida A, 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 abre tus ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la La, 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 la La, 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 la Caer es permitido y levantarse es obligado No pides piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladras no te asustes nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas ¡Hey!